En un operativo realizado por la Policía del Magdalena Medio, se logró la incautación de un cargamento de 1.204 kilos de marihuana en la vía Onda-Río Hermitaño, en la troncal del Magdalena Medio. El operativo permitió que las autoridades inmovilizaran el vehículo que transportaba esta droga que, según la policía, cubría la ruta de Cali hacia Barranca Bermeja. La incautación de más de una tonelada de marihuana procedente del sur del país. Esta está evaluada aproximadamente en 300 millones de pesos y logramos, con este importante resultado operacional, quitar de las calles aproximadamente 400.000 dosis que posiblemente iban direccionadas a tráfico de superpacientes locales. Durante este procedimiento, las autoridades policiales capturaron a dos personas quienes estarían presuntamente implicadas en este caso. Las autoridades indicaron que se hará el debido procedimiento para iniciar un proceso judicial. Es importante resaltar que en esta actividad operacional que ha realizado nuestra seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio se logra la captura de dos personas. Es importante también resaltar que nuestras unidades de tránsito y transporte vienen generando unas acciones de perfilamiento, generando acciones contundentes contra este mal. Según las autoridades, se han recuperado cinco toneladas de drogas incautadas en las vías del Magdalena Medio.